Vamos a empezar. Lo primero con respecto al póster este, el juego es los juegos griegos. Porque habéis puesto mucho, ¿eh? De todo. Sí, sí, habéis puesto... El tiempo está bien. Los objetivos no están muy bien puestos, los objetivos motor. Ahí tendríais que concretarlo, porque trabajar diferentes aspectos, como... No, trabajar tal, tal y tal. Consecución. Sí, está bien. Los objetivos, esos están bien, el tiempo está bien. Hay diferentes clasificaciones, las referencias están mal. Eso es un enlace. Y lo de los dibujos, lo mismo, eso es un enlace, aquí en la referencia. Y no entiendo muy bien algunas cosas, pero bueno. Como lo de los saltos. Y vamos a ver si tiene esto... Estos juegos griegos tienen... Todo está ahí súper relacionado, a ver que... Venga, a empezar. Buenas a todos, soy Pablo, Fran y Manu. Y hoy vamos a jugar a los juegos griegos, que consisten en una serie de cuatro pruebas. Y os vamos a repartir cuatro equipos difíciles, que eran compañeros para este dos grupos. Y vamos a ir sumando los puntos que van a cada equipo, en cada una de las pruebas. Y al final habrán ganado, ¿no? Así que, si pueden hacer la equipa, ya vamos por el campo. El primer equipo se coloca aquí. Juan, Miguel, Rosa, Clara, Laura, Carla, Isabel y Álvarez. Bueno, claro, perfecto. Voy a ir a la equipa tarde. ¿Quién? ¿Quién? Bien. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rell! ¡Rell! ¡Gordo! 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 ¡P Dieu! ¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Franicos! 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 ¡Vamos! ¡Si!, ¡Vejas quien le da para margen! El Ejecutivo tiene unos cuarles. Es una, que sale. Se lo atrasa. Se lo atrasa. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! y lo van a matar por el pie más por el pie más ¿un pinche? ¿un pinche? el que remata solo tiene que matar el balón detrás del que pasa del que saca si la coges al vuelo hay que hacer el vuelo y si haces 3 carreras hay que hacer el camino y ya está y tocan el cono eh... no que te la han pasado y como estas haciendo la cabeza de ahí no te voy a poner un segundo el que vaya a la otra vez con el modelo de modelo de modelo de modelo que se la han tirado ¿las a la otra vez? ¿se la pasa? ¿y se la pasa por la otra vez? ¿te pasa por la otra vez? no, no te voy a poner otra vez ¿es que no hay cuando vas a estar? escucha, si da si da en la pared yo voy a ir a coger y no pasa nada, ¿eh? ¿eso vale? ¿ok? si está en la pared yo voy a ir a coger si 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 Aquí empieza bateando a Atena. Atena, 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 atena. Atena, atena, atena. Atena, atena. Atena, atena.